Ciclista del Pederal de San Marcos fue arrollado y muerto la noche del sábado y su cuerpo quedó sobre el puente elevado. Las primeras investigaciones indican que no tomó las medidas de seguridad necesarias para cruzar el boulevard a la altura de la calle Gama al momento que cruzaba un auto de alquiler. El pasado sábado alrededor de las ocho y media de la noche, personal de rescate y policíacos se trasladaron al boulevard Carlos Junquitud Barrios a la altura de la calle Gama donde se suscitara un fatal accidente. Sergio Alejandro Villanueva Juárez de 21 años, conductor del taxi número 515, circulaba sobre el boulevard Carlos Junquitud Barrios. Al llegar al puente elevado, no se percató que en ese momento cruzaba un ciclista a quien sin poder evitarlo lo impactó lanzándolo por varios metros. El ciclista debido al fuerte golpe murió de manera instantánea. Preventivos, detuvieron a Alejandro Villanueva y lo pusieron a disposición del Ministerio Público del Centro de Mediación y Atención Temprana. De los hechos tomó conocimiento la policía ministerial y el perito en criminalística, quienes ordenaron de otro lado del cuerpo al CEMEFO para la autopsia de rigor. El oxizo fue identificado como Marcelino Torres Medrano de 34 años de edad, de oficio mecánico, con domicilio en el Pedregal de San Marcos. Testigos de los hechos mencionaron que el ciclista aparentemente caminaba bajo los influjos del alcohol.